9, 10 minutos, entramos en el tercer bloque de vuelta por el universo de hoy. Pero bueno, también decíamos que tenemos varios escándalos para hoy y tenemos, bueno, del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, desde Uruguay al periodista Graciano Pascale. Muchas gracias, Graciano, por la comunicación. Un escándalo en el gobierno uruguayo con la renuncia del canciller, bueno, el desplazamiento de otros funcionarios. Comentanos un poco, Graciano, de qué va este escándalo que involucra un pasaporte a un narcotraficante, de acuerdo a la información que trasciende. Así es, buenos días, mucho gusto en estar en contacto con ustedes nuevamente. Ojalá que la comunicación esté acorde con la calidad que los oyentes requieren, y yo tengo alguna dificultad para, bueno, sintonizarlos y escuchar el audio y el video correctamente, pero espero que esa dificultad no la tengan ustedes. Con relación a tu pregunta, bueno, se trata del otorgamiento de un pasaporte hace un par de años a un uruguayo que estaba detenido en Emiratos Árabes, en Dubái, procedente de Paraguay, que había ingresado a ese lugar con un pasaporte paraguayo falsificado. Es decir, un pasaporte en el que constaba su nombre correcto, pero no había sido emitido por las autoridades de Paraguay, sino que ha sido falsificado. Este uruguayo, Sebastián Marcet, vinculado incluso en Uruguay en actividades del narcotráfico, salió del Uruguay y, digamos, hizo, por decirlo de alguna manera, carrera en el mundo del narcotráfico, hasta escalar a lugares importantes con personas y narcotraficantes de peso en Paraguay y en otras zonas de América. Incluso se le vincula al asesinato del fiscal Pechi en Colombia, fiscal paraguayo Pechi, que investigaba las actividades de esta banda de narcotraficantes y que habría sido asesinado por sicarios colombianos. Este uruguayo es detenido, como decíamos, en Dubái, pero invocando su nacionalidad uruguaya y, a los efectos de poder obtener la libertad, justificando su verdadera identidad, solicita el pasaporte uruguayo. Y lo solicita en el marco de una normativa que, hasta ese momento, por lo menos, hasta el momento en que él lo solicita, permitía el otorgamiento del pasaporte a uruguayos que, habiendo tenido antecedentes judiciales, antecedentes penales, los mismos habían caducado en virtud de haberse cerrado la causa por la cual habían sido sometidos al proceso penal. Invocando esta norma, entonces, que data de la época del gobierno del presidente Mujica, se pone en marcha un proceso que desemboca en el otorgamiento del pasaporte. ¿Qué sucede en el medio? Los pasaportes en Uruguay son emitidos y corresponden... Es un documento de identidad, el documento de identidad que es válido internacionalmente, y, por lo tanto, es emitido por el Ministerio del Interior, el mismo ministerio que otorga la cédula de identidad, que es el documento que prueba, digamos, nuestra identidad en territorio uruguayo. Fuera del país, obviamente, la cédula no tiene valor, y lo que tiene valor es el pasaporte. En Uruguay, el pasaporte lo emite del Ministerio del Interior. Pero, fuera del Uruguay, cuando un uruguayo extravía su pasaporte o necesita hacerlo desde cero, porque tiene derecho a hacerlo, porque es uruguayo, porque es hijo de padres uruguayos, ahí la oficina correspondiente es el consulado de Uruguay, donde esa persona se encuentra, el consulado más cercano, que depende de Cancillería. Es decir, que en el otorgamiento del pasaporte al señor Marcet intervino la Cancillería, a través del consulado en ese país, es donde estaba detenido, y el Ministerio del Interior informa, a través de la oficina pertinente que lleva los registros penales, informa los antecedentes que tiene. En el análisis de la información entre, en aquel momento, la subsecretaria de Relaciones Exteriores en ejercicio del Ministerio, Carolina H, y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, hay un intercambio de información a nivel privado, a nivel de WhatsApp, de llamadas telefónicas, en los cuales Maciel advierte a la subsecretaria de Relaciones Exteriores que esta persona era un narcotraficante, que tenía antecedentes en Uruguay, y que la información que poseía Uruguay era que estaba vinculada a bandas internacionales. Esta información llega a conocimiento de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero el proceso sigue adelante. La cónsul uruguaya, en el lugar de estado detenido, toma huellas digitales, fotografía, etc., envía eso para procesar el pasaporte. Ese pasaporte finalmente es otorgado. Repito, en ese momento conforme a la normativa que existía. Pocos meses después, la noticia que hasta ese momento era un trámite burocrático interno, toma Estado Público a través de una información periodística que dice que Uruguay expidió el pasaporte a un narcotraficante detenido en el exterior. Se imaginarán las alarmas que se encendieron. ¿Cómo pudo ser posible esto? ¿Cómo puede ser que un narcotraficante que está detenido por usar un pasaporte paraguayo falso recibe el pasaporte uruguay? Y ahí comienza un largo digamos proceso político sobre todo. Hay interpelaciones en el Parlamento, concurren los ministros y a partir de ese momento los funcionarios que estuvieron involucrados de alguna manera tratan de salvar su responsabilidad. El subsecretario del Interior dice no, momentito, yo advertí que esta persona tenía antecedentes. La subsecretaria dice yo estaba obligada a otorgar el pasaporte porque la normativa así lo determinaba en ese momento. Luego se modificó a raíz de este caso. en el intermedio sucede una reunión entre el abogado del señor Marcel Alejandro Balbi que es además es algo anecdótico pero para que lo ubiquen es presidente del Club Nacional de Fútbol que es uno de los dos equipos de fútbol más populares y más importantes del Uruguay y a raíz de esa digamos relación en la directiva del Club Nacional de Fútbol hay una relación personal entre la familia de Balbi y la familia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores porque su tío el economista Eduardo Bache ha sido presidente de Nacional integra la directiva representó al Club en la Asociación Uruguay de Fútbol y es una persona digamos de larga trayectoria en el mundo futbolístico y de ahí nace un vínculo con Balbi el abogado de Marcel y obviamente a partir de ese vínculo hay un conocimiento personal con la subsecretaria de Relaciones Exteriores se produce esta reunión y luego de esta reunión bueno se agilita el otorgamiento del pasaporte llega un poder de Marcet de Emiratos Árabes a Uruguay a favor de su hermano este retira el pasaporte en la Cancillería y lo hace llegar a su hermano que con ese pasaporte es liberado de la cárcel y luego sale de ese país y se le pierde el rato hasta ahí los hechos narrados como una crónica periodística a partir de esos hechos como decía se pone en marcha un proceso de tipo político donde en el Parlamento se juzga la responsabilidad de los funcionarios que habían tenido participación en un hecho repito que era se ajustaba a la ley a la normativa pero que hizo mucho ruido porque ese individuo en ese momento si bien en aquel momento era casi un desconocido para Uruguay la difusión de esta noticia su vinculación con el asesinato del fiscal Pechi en Colombia hace que pase a primer plan y ahí comienza un largo proceso que termina hace pocos días cuando ah por supuesto que omití decir que a raíz del debate político el asunto llega a la justicia o sea es elevada la denuncia luego de las actuaciones parlamentarias es elevada la denuncia la justicia que toma cartas en el asunto para saber si efectivamente había habido alguna responsabilidad que entrara dentro de lo que podía ser el código penal y alguien hubiera incurrido en algún delito en el marco de esa investigación judicial la subsecretaria Carolina H acerca al fiscal que estaba investigando el fiscal Machado acerca una grabación una grabación de una conversación privada que ella mantuvo hasta entonces canciller Bustillo que dicho sea pausa había sido funcionario y embajador uruguayo en la República Argentina hace algunos años en el gobierno del Frentejano y además con una relación personal de mucha amistad con el actual presidente Alberto Fernández al punto de que Alberto Fernández cuando iba a España de viaje se alojaba en la casa de Bustillo que en ese momento era embajador uruguayo en Madrid o sea que hasta tenemos un punto de conexión de esta crónica con la República Argentina a través de la relación personal entre ambas funcionarios de jerarquía volvemos a la grabación que aporta Carolina H allí repito una conversación privada la subsecretaria H graba esta conversación la mantiene oculta por más de un año un año y medio y en el curso de ese proceso de otra información importante a raíz del conocimiento que se tuvo de la reunión privada entre Carolina H y el abogado de Marcet a raíz de la difusión de esa noticia el grupo político de la escribana Carolina H que es del partido Colorado que es un partido socio menor del gobierno de coalición le quita el respaldo político esa reunión hace ruido hace ruido llama la atención y le quita el respaldo y al quitarle el respaldo bueno la funcionaria se ve obligada a renunciar o sea hasta ese momento la única digamos responsable política que había el único responsable la única responsabilidad política hasta ese momento había recaído sobre los hombros de Carolina H al punto de que tuvo que renunciar porque se entendió el partido Colorado de su partido así lo entendió que esa reunión había tenido alguna incidencia en el otorgamiento del pasaporte había sido una gestión digamos política de alto nivel o profesional de alto nivel que fue decisiva para el otorgamiento para la rapidez del otorgamiento comienza la investigación judicial y en el curso de la misma asesorada por el ex fiscal de corte el doctor Jorge Díaz un hombre muy vinculado a la izquierda al frente amplio asesorada por él presenta esa grabación y en esa grabación sale a luz una serie de bueno una conversación privada entre dos funcionarios que habían desarrollado una relación de confianza se supone bueno el canciller Bustillo hace algunos comentarios en esa conversación acerca de bueno de lo que había de lo que era conveniente hacer en ese momento porque el tema era un escándalo político y había que ajustar digamos la comunicación oficial de esto respecto hacia la opinión pública hacia la justicia había algunos chats algunas conversaciones donde se alertaba de los antecedentes de 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 en fin bueno ahí se pone en marcha un proceso en el cual el gobierno busca unificar la comunicación el mensaje haciendo énfasis en que ese pasaporte se había otorgado en forma legal y que no había no se había incurrido en ningún tipo de delito ni falta etcétera pero esa conversación de tono personal y de tono casi diríamos amistoso revela digamos conflictos dentro del gobierno o sea el canciller bustillo digamos en juicia o hace comentarios muy críticos respecto de la actuación del subsecretario del interior Guillermo Maciel incluso utiliza adjetivos o en una conversación personal en fin que había sido un tarado por lo que había hecho etcétera trata de quitarle perfil a una investigación interna dentro de la propia cancillería que se había iniciado para deslindar responsabilidades se involucra también a un asesor del presidente al señor Roberto Lasluf asesor de comunicación y bueno cuando todo esto estalla el presidente de la calle estaba en viasto oficial a los Estados Unidos donde había tenido una reunión programada con el presidente Biden y cuando regresa al Uruguay en medio de ese verdadero escándalo de esa crisis política bueno digamos impulsa la renuncia de bueno el canciller bustillo que ya había renunciado cuando se tomó estado público a la conversación renunció inmediatamente luego renuncia el ministro del interior Luis Alberto Heber del partido nacional un hombre muy vinculado políticamente al presidente de la calle Pau renuncia el subsecretario del interior Guillermo Maciel del partido de Colorado y renuncia también Roberto Lasluf del asesor personal de marketing de comunicación política del presidente de la calle de modo que esta es una explicación un poco larga con muchos matices judiciales políticos de comunicación pero he tratado de ser lo más ajustado posible a los hechos para que digamos se tenga la verdadera dimensión del problema que claramente ha arrojado sombras dudas sobre el proceder de los funcionarios en virtud de la bueno de la celeridad que tuvo el proceso de la intervención de terceros abogados que influyeron en el trámite en fin una serie de episodios que claro cuando trascienden al exterior el titular es escándalo en Uruguay por otorgamiento de un pasaporte de un narcotraficante pero si uno no conoce digamos el detalle periodístico informativo quizás pueda digamos entender que realmente el propio gobierno como tal está involucrado en una en una maniobra vinculada al narcotráfico de colaboración con el narcotráfico sin dudas por eso por eso nos comunicamos contigo para para tener la información completa porque bueno siempre en los medios trasciende algún titular que bueno para quien no profundiza justamente lleva a eso que vos mencionas para cerrar porque nos quedamos sin tiempo Diego tenías alguna pregunta para si más que nada como había sido la reacción de de la misma coalición de gobierno yo escuché la única declaración que pude escuchar fue la de Guido Manini Ríos que fue bastante bastante dura bastante fuerte digo quería saber cómo había sido en general la reacción así es Diego correcto sí bueno tenemos que tener presente que estamos entrando en un año preelectoral o sea este es un año preelectoral el año que viene ya es año de elecciones en junio elecciones internas de los partidos en octubre primera vuelta y en noviembre segunda vuelta efectivamente el del el senador Guido Manini Ríos ex comandante jefe del ejército general del ejército tuvo una antes del regreso del presidente de la calle al país tuvo como tú decías Diego una actitud de de crítica de tomar distancia diría yo de la gestión de este tema y del fin de la propia conducción del presidente de la calle una vez que el presidente de la calle regresa al país tiene una conversación en la residencia provincial con todos los líderes políticos de los partidos de la coalición y luego de esa reunión yo diría que el tono de la de las visiones críticas bajaron porque además lo que sí descomprimió la situación claramente Diego descomprimió la situación fue la renuncia masiva podríamos decir de todos los funcionarios involucrados ya que ese elemento claramente le quitó presión al tema si eso no hubiera ocurrido yo creo que efectivamente dentro de la coalición hubiera seguido un ambiente digamos enrarecido pero en la medida en que esos funcionarios que además estaban muy ligados a la calle al punto de que se deshace de su asesor de comunicación le quitó presión dentro del gobierno de la coalición pero es pertinente la pregunta bueno nos quedamos sin tiempo nos gustaría charlar muchísimo más con vos Graciano pero bueno será hasta la próxima oportunidad y te agradecemos mucho por la entrevista un segundo nomás para hacer referencia por lo menos quizás podamos profundizar en otro momento el fallecimiento en las últimas horas del ex vicepresidente de la república ex ministro de economía en dos oportunidades Danilo Astori un hombre fundamental para el acceso al poder del frente amplio en Uruguay en el año 2004 un hombre que desde posiciones políticas y económicas muy radicales vinculadas al marxismo hizo una evolución hacia posiciones más digamos pro mercado pro social democracia un hombre que desde la gestión del ministerio de economía trajo tranquilidad a los inversionistas a los mercados financieros y fue una pieza muy importante hoy toda la prensa en las redes sociales están llenas de reconocimiento de partidarios de Astori incluso de adversarios políticos están llenas de reconocimiento hacia el papel que tuvo en la política uruguaya en los últimos 15 años el senador Danilo Astori un hombre que vino de la academia había sido profesor universitario decano de ciencias económicas pero se instaló en el mundo de la política en el mundo de la izquierda y fue un factor fundamental para que sectores de clase media por lo general reacios a votar a la izquierda finalmente se acercaran luego de la crisis del 2002 y le dieron la victoria en la elección del 2004 una figura importante una figura que entra en la historia del Uruguay con luces y sombras como todos los políticos naturalmente pero que sale digamos sin ningún tipo de sospecha de alguna actividad que estuviera reñido con lo que debe ser la ética en la posición pública un reconocimiento entonces del Uruguay entero a esta figura política que falleció en las últimas horas a los 83 años de edad el reconocimiento también desde Argentina Graciano para Danilo muchas gracias por la entrevista nos estamos quedando sin conectividad así que aprovechamos para saludarte un saludo y un abrazo fuerte a la distancia muchas gracias Graciano bueno pasaba Graciano Pascal periodista desde Uruguay con toda la información ¿no? de este escándalo bien detallado bien detallado ¿no? todos los involucrados lo que hicieron lo que no hicieron lo que era legal lo que era ilegal las conversaciones bueno una crisis política importante para la calle POU